¿A dónde vamos? A Gerardo. Quédate conmigo, no sé a dónde vamos. ¿A dónde vamos? Ah, Hugo Marcelo. Hugo Marcelo. Está Natal. Vamos a estar Natal, que ahí está todavía Hugo Marcelo. Se alcanzó para mandarlo. Sí, mi querido Hugo, ¿cómo te fue? Mucha lluvia, mucho mexicano. Estás en Natal, ¿verdad? La verdad no te escuché muy bien o todo lo que dijiste, mi querido Gerardo, pero lo les saludo con muchísimo gusto, amigos de Brasil Total. Efectivamente, desde Natal, sí, Natal, Avenida Natal y la calle de Ricarte, aquí en la colonia Linda Vista, bastante lejos de las instalaciones centrales de TBC Deportes, pero con el gusto de platicar con todos ustedes. Como verán, aquí el sol todavía está a todo lo que da, a diferencia de allá, que sí había lluvia. Mi querido amigo, ¿cómo le va? Estamos con un aficionado, por cierto. Muy bien, muy bien. ¿Qué le pareció el partido? ¿Lo vio? Muy bueno, sí, muy bueno. Muy bueno. ¿Y hasta dónde cree que va a llegar México? Hasta el cuarto partido. Ah, muy bien. Hasta el cuarto partido. Mándele un saludo ahí a los amigos de Brasil Total. Que se la pase muy bien a ustedes que están allá y que lo disfruten. Un bonito mundial. ¿Su nombre? Roberto. Bueno, así como Roberto comentó sobre hasta dónde llegar a México, que es la pregunta que tenemos para ofrecerles a todos ustedes, vamos a escuchar ahora al público a ver qué dijo. Adelante. La semifinal. El quinto partido. El infinito y más allá. Yo creo que octavo sí llegamos. Pasa al quinto partido. Hasta la final. Hasta la final. No va a pasar la primera fase. A cuartos de final. Al quinto partido. Esperemos que a la final. A octavos de final. Pues a cuartos de final. Va a llegar a la final México. Cuartos de final. Quinto partido. A octavos de final. La segunda ronda. Hasta la final. A cuartos de final. Las semifinales. Cuartos. Hasta las finales. A la segunda ronda cuando mucho. Los cuartos de final. El quinto. No pasa de la primera ronda. Tercer lugar. Octavos de final. No pasa de la primera fase. Las palabras del público, que el público no miente. El aficionado. Mi querido Roberto. Muchas gracias. De verdad. Por estar aquí con nosotros. Ándale. Muchas gracias. Ándale. Que la pasen bien. Gracias. Arriba México. Continuamos contigo. Querardo ahí con toda la banda de Brasil Total. Desde Natal. Natal y Ricarte. Hoy día México está aquí, en esta hermosa esquina, en la colonia Linda Vista, del Distrito Federal. Delegación, Gustavo A. Madero.